Estimada audiencia, bienvenidos a este espacio. El día de hoy, como comentamos, nos acompaña Elie David Villeda. Él es experto en energías renovables y medio ambiente. Antes era el encargado de negocios para México para... Oye, ¿va a ser en vivo o nada? Bienvenido. No, no. Es grabación. Oye, pero si quieres antes de arrancar. Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos en este nuevo espacio que acabamos de reformular aquí en Petroenergía, como vieron en nuestro anuncio la semana pasada en el arranque de temporada para podcast, live chats y toda nuestra parrilla digital. Y hoy pues estamos presentando un nuevo espacio en Pian y live chats para presentar a nuestros líderes y para arrancar la temporada nos acompaña con mucho gusto y también aquí con una buena taza de café. Sí, también nos gustan acompañar de esa forma. Este Ricardo Ortega, director general de Oil and Gas Alliance, amigo y aliado de la revista. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por charlar con nosotros y pues mencionar uno de nuestros 100 líderes más de los más influyentes en el sector energía. Estimado Raúl, muchísimas gracias. Contento de poder tener esta charla amena y compartir un poco nuestro caso y platicar con respecto a lo que para ustedes consideran interesante y sí, agradecer realmente la apreciación. Para nosotros siempre ha sido un gran reto poder participar y ser parte de los líderes del sector energético nacional. No, y pues nosotros sinceramente contentos de tenerte, de poder compartir experiencias y pues justo en esa primera instancia pues nuestra charla va a ir derivando primero obviamente conocerte a ti, tu trayectoria, después en materia de Oil and Gas, qué hacen, cuáles son sus servicios, miembros, la alianza que tenemos nosotros y por supuesto cerraremos con la visión de este 2021, ¿no? Que viene nuestra alianza y que viene para ustedes también por supuesto hacia las empresas del sector. Entonces, para arrancarnos en tu trayectoria, veo aquí que eres mercadólogo. ¿Cómo termina uno teniendo una trayectoria de 14 años en el sector energético? Sí, bueno, te platico brevemente. Nosotros empezamos en el sector energía prácticamente por ser, por estar en una ciudad 100% inmiscuida en lo que es el petróleo. Yo, yo soy de Poza Rica, Veracruz y recuerdo bien esa llamada, es algo que he platicado en algunas participaciones que hemos tenido y además es así inicia nuestra charla Tech Talk, ¿no? Que hicimos el año pasado y justamente es porque al estar en una ciudad petrolera, las industrias de la ciudad pues buscaron a sus proveedores en estas ciudades para poder participar en eventos que desarrollen actividades de mercadotecnia, aunque en mis tiempos la mercadotecnia petrolera era un concepto prácticamente que no se integraba en los anáqueles de la epistemología mercadológica y ahí es donde vimos la oportunidad prácticamente de poder ingresar basándonos en las reglas de, 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 de Kotler. También recuerdo la, la ley de la escalera en mercadotecnia que nos dice buscar un nuevo, una nueva categoría, ¿no? Entonces cuando bien vemos la categoría de, de mercadotecnia petrolera, nos pareció muy interesante porque no había referencia y podíamos dejar nuestra, nuestra huella. Es algo que siempre nos ha interesado. Ahora, ahí en, en esa parte pues tú y yo coincidimos bastante en cierta manera pues colegas de, de carrera, eh, normalmente como dices no son, este, profesiones que se piensen pues precisamente acotadas al sector, ¿no? Finalmente aquí abundan ingenieros, este, químicos, o sea, hay, hay como una gama más amplia de carreras pero como que la parte de comunicación y mercadotecnia apenas es algo que como dices se está explorando. ¿Cuál fue tu curva de aprendizaje en ese sentido? O sea, ¿cómo fue insertarte en un, en un campo que también yo veo pues muy acotado en cuestiones de no estás vendiendo productos de consumo masivo? ¿Son condiciones muy específicas, servicios muy puntuales, una audiencia particular? ¿Cómo fue justo adaptarte a estas circunstancias? Bueno, antes que nada tienes, tienes toda la razón. Yo, 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 yo te tengo un, un, un interés profesional como, como colega porque recuerdo muy bien, Raúl, cómo aperturaste la primera edición de los 100 líderes, tu primera edición en el 2019 y hablabas con respecto a la innovación, bueno, en 2019 no, no teníamos esta realidad. Sí. ¿Por qué comento, por qué, por qué comento esta visión que tú tienes? Bueno, porque la visión de hace 14 años era totalmente distinta. De hecho, el área de mercadotecnia, pues no tenía relevancia alguna, era enfrentarse a prácticamente ser, ser un asistente de dirección y en esos tiempos la curva de aprendizaje que vivimos fue prácticamente basarnos en el conocimiento de poder estructurar un departamento dentro de la industria que por más de 75 años, bueno, 72 en esos tiempos, recordando en la etapa en la que estábamos, la industria petrolera mexicana era exclusivamente de petroleros mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, que, ojo, era solo Pemex y era solo CFE, entonces no había estrategias de mercadotecnia para construir un modelo de campañas para poder conseguir los deals o los intereses para la industria, pero pasaron dos cosas bien interesantes. Por esos tiempos, yo recuerdo bien una presentación de Wobi, donde hacían un comparativo de agencias americanas y europeas con respecto a las relaciones públicas y al contexto que existe hoy en día con respecto a la mercadotecnia y la variante en México era que en México había un boom de empresas o agencias de mercadotecnia, pero en otras partes del mundo, el área de mercadotecnia en esos tiempos era un área dentro de agencias de relaciones públicas que buscaban construir la relación con el cliente final, aunque solo fuera uno. Basado a este factor y además a que fueron los inicios de lo que todos conocemos ahora, ya no como un evento único, pero sí uno de los más grandes en el sector energético, pues fueron los inicios del Congreso Mexicano del Petróleo y entonces estos dos factores de tendencia en la industria de lo que son relaciones públicas o del acercamiento entre tu cliente que ya tienes, pues hizo un área de oportunidad para construir un área de mercadotecnia que se hiciera cargo de las acciones alrededor de este evento y de la atención especializada y prácticamente también en esos momentos, hoy al mirar hacia el pasado, la Cuba de Aprendizaje nos permitió darnos cuenta puntualmente de la oportunidad que era trabajar de la mano con el director general, porque tu departamento era prácticamente un aliado del área de dirección para soportar estas acciones de atención a lo que era en esos tiempos nuestra industria, esa versión de la industria donde predominaba Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Esa es la curva que hoy podemos ver hacia atrás y retomando lo que te comenté, pues sí es una variable muy distinta porque también traía un tema de innovación, de atreverse a entrar a un área que si no, no sé si nadie quería, la realidad es que no puedo asegurar eso, pero que realmente nadie atendía porque pues tú tenías colegas que tenían muchas funciones y se basaba en la relación con el dueño de la compañía y la atención a petróleos mexicanos y también daba una curva interesante de una industria que se iba a formar y que estábamos en el momento en que se estaba estructurando. Lo que te comentábamos, ese concepto de mercadotecnia petrolera. Exacto. Que es muy interesante, ¿no? O sea, cómo esa evolución te va llevando a darte cuenta de que, o sea, es un área muy específica y no solamente eso, o sea, se vuelve un pilar de las compañías, ¿no? O sea, mencionabas las relaciones directamente con dirección general, no es un área, pues llamémosle, o sea, de operación, pero que digamos lo puedes dejar un poco que ande sola, ¿no? O sea, tienes que estar detrás de, en una relación simbiótica casi, casi, porque pues uno traduce al otro, ¿no? O sea, tú como área de mercadotecnia tienes que darle todo un look and feel, un idioma y pues irlo llevando con estos contactos clave, ¿no? Bueno, al principio me, bien comentaste que habláramos de manera informal, pero la realidad es que esa era, ahora sí, como lo vemos hoy en día, esa era la expectativa. La realidad era un modelo de atención de 24 horas, donde eras especialista en, no solamente en tu capacidad profesional y de la construcción de la confianza que tenías con el área directa de dirección, sino que, pues tenías que saber otros factores que van alrededor de organizar eventos, organizar reuniones y, y creo que los colegas que nos acompañaron en esa época, que recuerdo con mucho aprecio, perdón, a varios, pues tuvieron que construir su área conociendo de diseño gráfico, conociendo de comunicación, o sea, era todo lo que fuera relacionado con lo que ellos, una área de mercadotecnia, lo llevabas, lo llevabas tú, pero además pues con capacidades de, de, de salir, atender y pues también llevar la, pues llevar la fiesta ordenadamente, ¿no? Claro. Hablando justo de, de llevar la fiesta ordenadamente, tú traes un fiestón con el Langas Alliance, o sea, es evento tras evento, iniciativa tras iniciativa, objetivo tras objetivo, y creo que siempre has, has otorgado un dinamismo y una visión muy interesante. Aprendizajes como el año pasado, en Alianza que estuvimos nosotros, la Expo Virtual, la primera Expo Virtual Petrolera, este, vivir la experiencia de Expo Oil & Gas hace dos años, me parece que fue, en, en, ¿2019? Sí. ¿2009, así es? Este, ahora sí, ¿cuál es la historia detrás? ¿Cómo, cómo surgió esta idea de, de, de Oil & Gas Alliance, las dinámicas de las mesas de negocios, la Expo, Expo Virtual, y todas las iniciativas que traes? Bueno, primero, antes que nada, creo que el factor es, es innovación. También es entender que, 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 que las creencias que uno tiene, hay, hay que estar siempre abiertos a, a, a darles espacio, a, a no, a no, a no verlas con total apego, esas creencias, para que exista un espacio importante para los cambios que tiene la, la, la vida, y en este caso, la, la industria. Con esta visión, una de las, de las reglas básicas con las que nosotros empezamos a trabajar con, con Oil & Gas Alliance, fue la de, precisamente, eh, llevar al, al sector energía, a otras áreas que, que, que con estos, eh, trece años, catorce años, nadie, nadie lo había llevado. Que eso significa, dejar, dejar tu huella, pero buscando qué factores, eh, 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 no, no existían. Te puedo comentar que esto es algo que nos ha caracterizado en los primeros MPs. Yo recuerdo que siempre buscábamos qué hacer nuevo. O sea, metimos un globo aerostático al evento. O sea, eso lo dijeras tú. Bueno, pues eso ¿qué? Esos pequeños esos pequeños temas, ¿no? Metimos una estrategia, me acuerdo, en esos eventos, en ese evento específico con la empresa en que estuviéramos participando como director de marketing, que bueno, me había estado en prácticamente ocho empresas antes de llegar aquí, pero en ese haber hicimos una campaña de señalamiento para llegar al stand, botar gas, y una serie de acciones. Entonces era llevarle al sector energía acciones de fuera para construir ese departamento. Pero con los cambios estructurales que tuvimos en el 2013, con la llegada de nuevas empresas, con el cambio constitucional, y luego con los cambios contractuales que tenemos con esta administración y estos nuevos liderazgos, el factor cambió. Nos convertimos o buscamos en esa ideología de dirección, pues llevar al sector a otras áreas y poder construir oportunidades oportunidades para que la industria y nuestros clientes o miembros, dependiendo de la etapa, continúe creciendo. Con esta visión es lo que nosotros hemos estado haciendo, siempre atentos a la oportunidad y por supuesto, Raúl, que esto que hoy mencionas es resultado de esa visión, de ese trabajo, de, me acuerdo que un colega nos decía, es que ustedes siempre ven el grandote y dicen, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos impide llegar? O sea, ¿cuál es el apego? Si hay que innovar y adaptarnos y eso nos ha permitido y construido. Ahora, algo importante que quiero mencionar es, bueno, si es una ideología, pero el cómo va cargado, por supuesto, de un balance scorecard, de un EDT, de un paquete de objetivos, de procesos donde cada área conoce el modelo. Todo esto, todo esto que sopesa las acciones que hoy tú mencionas y que te agradezco como resultados que son visibles, medibles por análisis estadísticos, visitas al evento total, pues es parte de tener claro nuestros compromisos y, por supuesto, nuestros propósitos. Entonces, este compromiso, esta cultura organizacional basada en este compromiso y tener claro nuestros propósitos, que solo son dos, nos ha llevado bastante lejos esta combinación. Por eso, se puede explicar cuando nosotros vimos que venía el tema de, me pude ir más atrás, cuando nosotros, antes del tema de la pandemia, cuando nosotros vimos, para darte un historial, el panorama, de este panorama, nosotros vimos que los planes y programas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos construían su relación en el sureste mexicano por el contexto del subsuelo, no demoramos en buscar construir esos puentes estratégicos, pues para poder estar cerca de los diferentes actores, y pues prácticamente empezamos a apostar esa combinación de todo el territorio nacional, pero puntualizar lo que es todo el Golfo de México. Descubrimos esta necesidad de integrar esa relación, yo recuerdo que en esos tiempos, estoy hablando por ahí del 2014, 2015 y 16, hablábamos de alianza, recuerdo que hubo un colega que me dijo, oye, por la palabra alianza no tiene sentido que la use, entonces, era mirar hacia esos factores, obviamente, los que estamos de puesto de director general, pues tenemos que decidir entre el 40 y el 70% de información, o sea, no teníamos la información y con eso salimos a estructurar, por supuesto que lo hicimos correctamente, registramos marcas y hoy la patente y la marca mesas de negocio, pues obviamente la estamos construyendo con todo, es un valor que tenemos por 10 años, que es propio, que se hizo, que se, hay un, hay un, hay un, hay una palabra en mercadotecnia que se llama market fit, que tiene todo modelo de, todo modelo de negocio, nosotros usamos para mapear nuestro modelo, usamos a Alex, Alex Hustelwalder, creador del modelo Canvas y para crear nuestros propósitos utilizamos a Simón Sinek, el círculo dorado, entonces, con esos factores, la epistemología de la mercadotecnia, o sea, el tema técnico de la mercadotecnia, el market fit de las mesas de negocio se hizo en todos los eventos del sector de prácticamente 2016, 2017, 2019, o sea, lo hicimos, también lo hicimos fuera de México, hay un, hay un importante historial, lo hicimos en Argentina, lo hicimos en Colombia, lo hicimos en, lo hicimos para Alemania, en México, con nuestra primera relación que tuvimos, son las primeras de negocio, lo hicimos también en China, o sea, entonces, cuando tú empiezas a construir todo este modelo y compruebas que el market fit o sea, que hay un espacio, no sé cuál es la traducción en español, mejor es trabajo, pero cuando, cuando tiene un espacio, entonces, lanzamos esto y descubrimos un factor importante, que es el centro del sector energético que construye todo un modelo de negocio, entonces, es ahí donde hoy Langas tomó este propósito de trabajar para construir y soportar las cadenas productivas y hoy es el centro principal, tenemos un evento que se llama Expo Langas México Exacto, que era lo que te iba a decir un poco para dar la ruta o el mapa, es yo como empresa llego contigo que ahora sí que se abre la puerta y qué es lo que voy a tener, cuéntame un poco sobre eso. para conectar estas dos vertientes y digo, a mí me apasiona contar la historia y por supuesto es interesante para nosotros y queremos construirlo con ese interés para el autor que nos escucha es vimos, vimos, ministro Raúl, que los eventos del sector energético copiaban otros formatos otros modelos pero no se concentraban en conectar per se como un modelo propio entonces lo que hicimos fue construir al centro las mesas de negocio y precisamente lo que encuentra o sea lo que encuentra una empresa que nos busca encuentra tres metodologías registradas que tienen un proceso que le van a permitir poder acercarse a las empresas clave y en una segunda instancia y no digo segunda porque sea menos importante sino porque hay una temporalidad poder tener un plan para poder desarrollar sus capacidades y pasar a ser de una empresa de una calificación que se requiere para ser proveedor de otra a una calificación más alta y por supuesto a darse de alta como proveedor para las grandes empresas del sector energético que hoy construyen modelan esta industria haciendo inversiones en México excelente y este ahora entrando al siguiente capítulo nosotros tenemos una historia de dos años colaborando en mi caso bueno ya dos años unos cuantos meses ya vamos para el tercero este pero la historia de oil and gas no se o sea no empezó a mi llegada sino viene de antes obviamente la relación sobre todo con Javier Senderos nuestro director comercial a quien mandamos un saludo este cuéntame ese ahora sí que esa historia esa anécdota cómo surgió la la colaboración y pues hoy una una alianza consolidada en la cual pues estamos como medio oficial de ustedes en varias iniciativas y también habiendo construido el año pasado la expo virtual que tuvo bastante éxito en el contexto que actualmente vivimos pues mira Raúl la verdad de nuestra relación muchos de los que llevamos todo este tiempo en el sector siempre igual quien lo niegue o que no le haya pasado por la cabeza eventualmente podría estar negando una realidad muy clara o sea yo yo siempre tuve la la el objetivo de ser parte de los de los 100 líderes del sector energético en en la edición número 11 que tú estrenaste fue cuando yo pude participar fui parte de ese 38 por ciento de nuevos de nuevos jugadores que entraron a participar según según las estadísticas que ustedes publican y me pareció que que eso es algo que nosotros hemos querido construir antes de entrar al sector energético yo mencioné bueno hace un momento mencioné que estuve en ocho empresas y era porque trabajaba en el sector pero a la vez tenía en esos tiempos una una agencia de marketing que también siempre trabajamos para entrar al ranking entonces al ustedes tener esa 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 capacidad pues y además que para poder participar pues tienes un consejo editorial que que no necesariamente nuestra relación con ustedes nos hace estar sino que participa pues quisimos nosotros estar con el medio que que construye esta lista como parte de una ideología de de siempre estar compitiendo y siempre ser reconocidos por esa por esa competencia que teníamos y empezamos esta relación hace tres años y y prácticamente a pesar que eso quiero mencionarlo aquí Raúl a pesar de ya y tener una relación de un año no fui parte de la edición número 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 diez la décima no fui parte de la edición décima entonces me parece que 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 pues ese esfuerzo fue el que primero me hizo a mí decidir por poder trabajar con ustedes y a pesar de haber llegado hace tres años bueno hubo una serie de resultados que eran requeridos para poder estar parte a partir de ahí hemos logrado trabajar en conjunto también como toda persona que está en el sector todos sabemos que siempre tenemos nuestro contra pues siempre hubo voces que dijeron oye pues por qué con ellos por qué no x medio y demás y la verdad es que veo que ha sido un trabajo una muy buena decisión y puedo estar seguro que que ustedes también porque realmente nos hemos propuesto dar valor construir siempre en favor de 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 nuestros propósitos hemos tenido como todo momentos de incertidumbre en la construcción de la de la relación y al final lo que hemos obtenido es una una sinergia de éxitos que a nosotros nos ha permitido lograr este objetivo ser parte de los 100 mientras en paralelo y sin que eso influya en en el contexto poder tener resultados tangibles la expo virtual que hicimos en conjunto 90 mil visitas según las estadísticas de google más de mil visitas por panel de verdad que lo he hecho te lo comparto ahora llamamos a a nuestra directora de mercantil y y para no tener un análisis muy largo las visitas del panel tal de tal evento trescientos y tanto las visitas de tal evento tanto las visitas de la expo según youtube por ejemplo mil mil setecientas veinte órale y eso digo basta con que entran ahorita a ver cómo va la construcción del historial entonces dices oye es un trabajo interesante que viene construido desde ese haber de lo que es un trabajo de relaciones públicas con un equipo de mercadotecnia que es importante mencionarlo con aliados que están construidos dentro de tu modelo de negocios según álex hostelwalder ofreciendo muy claramente un propósito a quien se vuelve parte del organismo basados en el círculo dorado de simón cinec y pues todo esto que ustedes nos han permitido hacer con tanta libertad y que a veces con toda duda hoy nos trae esta entrevista que agradezco muchísimo mi estimado Raúl y que creo que van a venir tres años más de relación por todos los planes que tenemos en conjunto para este para este 20-21 que pues la verdad nos deja un sabor muy importante frente a la situación que estamos hoy viviendo de pandemia verás que sí sin duda y de hecho pues llegando ya a la parte final mi pregunta sería para concluir esta gran charla ¿cuál es la visión de Oil & Gas para este 2021? y este tú como como líder como cabeza quizás también en un plano porque no llamémosle un poco etéreo o espiritual pero ¿cuál sería justo esa la visión corporativa y la visión de liderazgo que traes este 2021? pues el segundo bueno tenemos un balance scorecard muy claro mi estimado Raúl que nos pone en una trazabilidad que prácticamente hablando de este tema espiritual nos hace construir con nuestro equipo de trabajo nos hace potencializar nuestro equipo de trabajo nos está enseñando a aprender a delegar a poder construir una cultura organizacional que al final se centra en la respuesta clave a la pregunta que es cumplir este propósito por el cual cada miembro que hace parte de la gas nos da el propósito eso lo creemos como religión de poder vincularlo a pesar de las circunstancias que enfrentemos del COVID no hay absolutamente nada bueno que podamos retomar ha muerto gente las familias han perdido seres queridos la economía ha sufrido el sector se ha adaptado de ahí no hay nada bueno que rescatar ni siquiera como un comentario relacionado del ser humano de las personas que hoy estamos en la industria esa capacidad de innovación que es la que debemos de premiar unos más tardes que otros es un punto clave que nosotros hemos logrado transmitir al equipo de trabajo a nuestros líderes y gracias a este equipo que forma parte de la gas alliance en donde más del 80% son damas nuestros líderes nuestros esposos importantes hemos logrado demostrar con hechos tangibles que vamos a continuar con estos dos propósitos por todo este 2021 que es vincular a la industria sosteniendo nuestras cadenas productivas y a la vez poder ayudar a que las inversiones llegan a los estados con los cuales hoy tenemos un convenio muy claro y por supuesto seguiremos buscando la innovación que nos ha caracterizado este año no tenemos expo virtual creemos que en factor de respuesta cuando todos hacen lo mismo pues nadie no está haciendo nada lo que estamos haciendo realmente es transmitir todo este conocimiento a aquellos organismos que consideramos clave que podemos impulsar y desarrollar en conjunto no sé si pueda yo platicarte como parte tangible tenemos un evento que se llama Vamos por Veracruz que es del 24 al 26 de febrero luego sigue un evento que tenemos en el mes de marzo Vamos por Tabasco que es parte de una iniciativa que estamos por por reinventar con unos asuntos de registro de marca y demás en donde bueno pues somos los líderes y dueños de esta iniciativa preferimos cambiar el nombre por temas de comunicación apropiada y después de ahí tenemos somos parte somos los responsables de la convención geológica nacional que lleva a cargo que manda un salud al ingeniero Adán Oviedo que es líder de la asociación geológica nacional la más antigua de México entonces estamos transmitiendo este conocimiento con los estados para poder ayudarles a cumplir este propósito y transmitiendo este conocimiento obviamente a esta clase de asociaciones de gran talante integrando obviamente nuestras metodologías que cumplen estos dos propósitos estamos concentrados en nuestro propósito Simón Raúl Excelente Ricardo pues no me queda más que agradecerte de verdad ha sido una charla muy nutrida pues conocer finalmente un poco más este lado más humano de conocer cuáles son tus objetivos tus planteamientos y obviamente la historia que hay detrás creo que pocas veces tenemos espacios para detenernos y analizar un poco qué ha sido lo que pasa en nuestras carreras y pues también a título personal amo estima y todo de verdad te digo felicidades por todo lo que han logrado por lo que tienen y pues ahí estaremos escribiendo la historia juntos creo que eso será importante muchas gracias Raúl me gustaría cerrar con el mensaje a cualquier persona que haya tomado su tiempo para ver esa entrevista que sigan intentándolo que sigan empujando México requiere estos empresarios que sigan trabajando pese a todo y que lo hagan que lo construyan que si tienen alguna idea que lo hagan aunque todo esté en contra porque nosotros somos una historia de ese tipo hemos siempre encontrado estos estos factores pero siempre estas pequeñas oportunidades que hoy hacen que Hoyland Gas Alliance sea una de las 20 de las 20 asociaciones más importantes del sector energético basados también en el ranking que ustedes manejan muchas gracias este modo Raúl excelente pues estuvimos con Ricardo Ortega director general de Hoyland Gas Alliance pueden encontrarlos obviamente en su página web y también en redes sociales Twitter Facebook y LinkedIn Hoyland Gas Alliance ahí nos pueden encontrar y nos vemos en nuestra próxima transmisión muchísimas gracias Ricardo y gracias a todos ustedes esperamos sus comentarios y por favor suscríbanse al canal gracias